Pedro Soto Cántale a mi tierra porque aquí me vio nacer, pueblito que tanto quiero Yo le brindo este homenaje, nace de mi corazón, para ti mi pregonero Es paraíso encantado, remanso de mis ensueños Por destinar de las aves y mañanitas despierto Lo digo con alegría porque me siento contento Acariciando la brisa entre montañas y cerros Y dormida la neblina, la noche queda en silencio Florecitas campesinas con el rocio mañanero Para Manuel y Alirio Mora, apoyando nuestra música Liberate el río Nibante porque desde que nací siempre me has visto pasar Tú conoces mis tristezas y también mis alegrías que nunca puedo olvidar A mi pueblito querido yo le quiero dedicar Música buena y alegre mi guitarra va a sonar Vaya sacando pareja pa' que la pueda bailar Y de mi tierra querida yo no me voy a marchar Siempre estaré con ustedes pa' poderlos alegrar Y hasta que yo no me muera no dejaré de cantar La Miranda y la Bolívar para pasear con mi novia pa' la plaza voy contento También para ir a rezar en San Antonio del Carmen Las iglesias de mi pueblo Y paseando por sus calles los chacaritos contentos Por barrios y por aldeas viviendo buenos momentos Y por sus cuatro parroquias yo quiero hacer un recuento Cárdenas y Potosí, Peñadosa y Fregonero Con bellezas naturales es una tierra de ensueños Mi municipio Uribante del Táchira que yo quiero Música La represa de Uribante donde quedó Potosí Sumergido en el recuerdo Todo desapareció y solo quedó la cruz Que era la iglesia del pueblo Fregonero y los conjuntos demostrando su talento Con desfiles y carrozas recordando aquellos tiempos Son buenas las tradiciones que hay que seguir manteniendo Con la buena agricultura el campesino contento El que cultiva la tierra donde saca el alimento Va luchando y trabajando para tener el sustento Música Gracias a mi Dios bendito Porque me dio este talento que me da la inspiración Música Para decir lo que siento y expresar un sentimiento Y convertirlo en canción Música También para sus mujeres tan bellas como una flor Yo son las pregonereñas que quiero con tanto amor Y que orgulloso me siento lo digo de corazón Música Para todita mi gente que recuerdo donde voy Y a mi pueblito querido yo le dejo esta canción Mi tierra maravillosa me la bendiga el criador Música 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 Música